Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resultas, no te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor Y no te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Por favor, no andas diciendo que me muero Por mirarte y eso ya se terminó Y no te creas tan importante Ay, te encargo por favor Oye, mira Y ya tú sabes que te conozco de atrás Te conozco y tú no vales ni un beso Y de personas como tú no me dejo Ay, te conozco y tú no vales ni un beso Y de personas como tú no me dejo Ay, te conozco y tú no vales ni un beso Y de personas como tú no me dejo Ay, no te creas tan importante Mi amor Pero que ya no te creo Y de personas como tú no me dejo Ay, 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 ay Ay, qué risa que me da mi amor El Yosimar y Suyambú Salsa Perucha No te creas tan importante Y de personas como tú no me dejo Tú sabes mamacita, te conozco de atrás De personas como tú no me dejo Ay, te estuve Ahora no te quiero De personas como tú no me dejo De personas como tú De personas como tú no me dejo De personas como tú no me dejo Como te quise yo Nadie, mi amor De personas como tú no me dejo Ahora, ahora ya no te quiero De personas como tú no me dejo De personas como tú no me dejo Entiende Que ya no te quiero De persona como tú no me dejo Ya no te quiero, ya no te pierdo De persona como tú no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor Y no te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti ya soy mejor Anda diciendo que me muero por mirarte Y eso ya se terminó Y no te creas tan importante Ay, te encargo por favor Oh 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 Gracias.